Vamos a hacer un temita de José Cheo Fernández que se llama Yo sigo siendo de aquí Yo puedo estar alejado de mi perruño querido Pero lo llevo conmigo cuando voy a cualquier lado Mi tierra maracaibera será mi emblema constante Y yo su representante orgulloso donde quiera Yo puedo estar alejado de mi perruño querido Pero lo llevo conmigo cuando voy a cualquier lado Mi tierra maracaibera será mi emblema constante Y yo su representante orgulloso donde quiera Yo sigo siendo de aquí Y aunque la distancia diga lo contrario y me persiga Cuando estoy lejos de ti Todas mis musas gaiteras siempre serán de este patio Del terruño que amo tanto Cuando Dios me dio este don desde el vientre de mi madre No se equivoco al gran padre pues puso en mi corazón Las más bellas poesías para que yo las cantara Con el alma enamorada a la bella tierra mía Cuando Dios puso este don desde el vientre de mi madre No se equivoco al gran padre pues puso en mi corazón Las más bellas poesías para que yo las cantara Con el alma enamorada a la bella tierra mía Yo sigo siendo de aquí Y aunque la distancia diga lo contrario y me persiga Cuando estoy lejos de ti Todas mis musas gaiteras siempre serán de este patio Del terruño que amo tanto Y aunque la distancia diga lo contrario y me persiga Cuando estoy lejos de ti Todas mis musas gaiteras siempre serán de este patio Del terruño que amo tanto Y aunque la distancia diga lo contrario y me persiga Nunca encontraré palabras para agradecerle a Dios El terruño que me dio Y que en mi corazón guarda Después de mi madre hermosa Que es lo más bello del mundo Todo este amor tan profundo Es de mi tierra preciosa Nunca encontraré palabras para agradecerle a Dios El terruño que me dio Y que en mi corazón guarda Después de mi madre hermosa Que es lo más bello del mundo Todo este amor tan profundo Es de mi tierra preciosa Yo sigo siendo de aquí Y aunque la distancia diga lo contrario y me persiga Cuando estoy lejos de ti Todas mis musas gaiteras siempre serán de este patio Del terruño que amo tanto Del terruño que amo tanto Mi tierra maraca y vera Yo sigo siendo de aquí Y aunque la distancia diga lo contrario y me persiga Cuando estoy lejos de ti Todas mis musas gaiteras siempre serán de este patio Del terruño que amo tanto Mi tierra maraca y vera Todas mis musas gaiteras siempre serán de este patio Todas mis musas gaiteras siempre serán de este patio